La historia de Antonio Yo voy a revojar, yo voy a revojar. Bienvenidos a esta noche a la 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 noche. Bienvenidos porque esto es Bachata Ola. Al principio toda la alma dueña de mi alma. La que todo yo le daba, mi banda solo le daba. Y ahora es que me fui dando cuenta que ella es bella pero fue. Y tengo ya la lampa, ya tengo ya la lampa. Ya no importa tus palabras, mi palma solo salga. Se lo llora, pero mi hija es que me acuerda y pasas que me acuerda. Oh my god. No me olvides de engañar. No me olvides de engañar. No me olvides de engañar. No me olvides de una voz que no he sentido. No sientes nada. No me olvides de engañar. No me olvides de engañar. No me olvides de engañar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!